Vídeo rápido con dos noticias de fútbol internacional. Empezamos por Leo Messi. Argentina ofrece un nuevo foro para Javier Tebas. El rotativo OLE organizó el OLE Sports Summit para analizar la situación global y el futuro del fútbol como deporte y negocio. Para comenzar, sobre todo esto estuvo como invitado el presidente de la Liga, quien conversó con Marcelo Gatman y el ex CEO de la Superliga Argentina, Mariano Elizondo. Analizan las diferentes posibilidades a las que se enfrenta la Liga en cuanto al mundo virtual, innovaciones tecnológicas o retransmisiones. El presidente fue preguntado por dos pioneros de la última década, Leon Messi y Cristiano Ronaldo, donde definitivamente destacaron los elogios para el argentino, pero además lamentó su salida de la Liga 1. Destacó que su salida fue un error de los dos y que espera que sea posible el regreso al Camp Nou, pero que Leo tendrá la última palabra. Lo extraño, no sé si tendrá un último show. Eso ya va a depender de él. Ojalá que vuelva. A él también le vendría bien que vuelva al fútbol español, sobre todo al equipo que lo vieron a hacer, porque yo creo que ha sido un error incluso para él, en mi opinión, romper ese matrimonio, esa alianza desde que nació en el fútbol, porque lo hubiese ayudado mucho a la continuidad, como a la marca Messi-Barça, que es muy importante para un jugador. Del regreso de Cristiano Ronaldo al fútbol español, sentenció. Cristiano Ronaldo, bueno, creo que tiene que volver. Antes Messi que Cristiano, pero se fueron y seguimos estando al máximo nivel, ¿no? Javier Tebas hizo un análisis sobre Leo y dijo, yo creo que a Messi no se le extraña solo en la liga, se lo extraña en el fútbol, porque la liga francesa es lo que es, ¿no? Y no hay más. Yo creo que por mucho que esté en el Paris Saint-Germain, se le sigue mucho menos que cuando estaba en el fútbol del Club Barcelona. Por lo tanto, lo extraña el fútbol a Lionel Messi y esperamos que haga un gran mundial, porque ahí lo vamos a poder volver a ver todos. Yo no veo a todos los fanáticos viendo al Paris Saint-Germain frente a un Nantes, no lo veo. Con el Barça dentro de una liga, sí que lo veía mucho más seguido. Por tanto, estas son las palabras de Javier Tebas sobre Leo Messi y su posible vuelta a la liga. Vamos a hablar ahora de otro histórico que precisamente esta temporada ha iniciado su andadura en la liga de Edinson Cavani. Y vamos a ver cómo está de los problemas físicos a pocas semanas de empezar el Mundial de Qatar. El delantero uruguayo del Valencia, Edinson Cavani, no se ejercitó tampoco este martes con el resto de sus compañeros por las molestias que arrastra en el tobillo, pero ya lo hizo sobre uno de los terrenos de juego de la ciudad deportiva de Paterna. Tras un día de descanso, el equipo valencianista empezó a preparar su partido del próximo domingo en el campo del Real Sociedad, después de haber perdido el pasado sábado ante Barcelona en Mestalla. Cuando apenas se habían disputado 15 minutos de ese choque, Cavani se tuvo que retirar al resentirse de las molestias que desde hace semanas arrastra en la articulación. Junto a Cavani también se perdieron el partido por lesión central francés Moctar, Yacavi y el centrocampista guineano y la ex Moriba, ambos aquejados de sendas lesiones musculares. Por tanto, buenas noticias en lo que respecta al estado físico de Cavani.